El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES Hoy en día, en el mes de agosto de 2019, cumplimos 28 años de vida institucional, 28 años de trabajo y una labor muy buena y magistral que ha llegado a cada rincón de nuestro territorio nacional. El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES Hoy día estamos festivos aquí, en Huaraz, con todos los productores, un árduo trabajo, que han venido trabajando día a día para este concurso de emprendimientos rurales inclusivos NEC Huaraz, Distrito de Huaraz, Ancash. Hoy doy por aperturado el evento, dando los mejores éxitos a cada uno de los emprendimientos, a cada una de las personas de cada comunidad que se han venido esforzando día a día. Todo esfuerzo vale la pena y espero que todo lo mejor, que se lleve con mucho éxito en este concurso de emprendimientos rurales y que el mejor emprendimiento sea reconocido y que los logros sean llegados a todos los labores. Gracias a mi papá, que me regaló una máquina, yo empecé a trabajar. Y me dijo mi papá, cuando yo tenía 12 a 13 años, me dijo, cuando él cosía, me dijo, apréndete a coser. Si coses un pañuelo para tu mamá, tú vas a ser una buena cosulera. Mala anchovetera, mala anchovetera ¿para qué? Para que nuestros galpones, para poder tener más amplio, para que nuestras gallinas que tengan más campo. De nosotros, nuestro mercado es llevar a otros centros poblados, a Caciaríos, hacia nuestra zona, hasta más alturas. Quienes estamos acá concursando han tenido una labor muy cotidiana durante estos dos o tres últimos meses. Han tenido que elaborar ellos mismos, plasmar sus pequeños plancitos de negocios. Lo han hecho con mucho cariño y con el apoyo de los profesionales de Foncodes. Felicitar por la construcción de las maquetas ese amor, ese cariño que da cada grupo de interés, para poder personalizar en un futuro cómo van a funcionar sus pequeños negocios rurales. Si vemos unas maquetas hermosas que han sido construidas por cada uno de ellos, queremos proyectarnos al futuro y saber que sus emprendimientos van a ser exitosos también, porque le ponen muchas ganas, mucho honor y mucho cariño. Y eso es lo que nosotros fomentamos en cada uno de nuestros negocios. ¡Gracias!